Después de la tercera lectura. Cantaré al Señor sublime en su victoria, caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Él es mi Dios, yo lo alabaré, el Dios de mis padres, yo lo ensalzaré. Cantaré al Señor sublime en su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Los carros del faragón los lanzó al mar. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Cantaré al Señor sublime en su victoria. Las olas los cubrieron, bajaron hasta el fondo como piedras. Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Cantaré al Señor sublime en su victoria. Los introduces y los plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. El Señor reina por siempre, jamás. Cantaré al Señor sublime en su victoria. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Santuario, que fundaron tus manos.